Es el día que las aficiones de estas dos selecciones estaban esperando. Hoy arranca su participación en el Mundial de Qatar 2022. Ya volvemos con el arranque de este partido desde el Luce en Stidium. Es para no moverse. Hola, hola, ¿cómo les va? Un gustazo saludarles. Llegamos a este partido fantástico, de verdad. Soy Fernando Palomo junto a Mario Alberto Quentes en vivo desde el Luce en Stidium. En Qatar, testigos de un enfrentamiento épico entre Francia y Brasil. Y sí, Fernando, estos dos equipos han demostrado que juegan bien, ¿eh? Y no bien por casualidad, sino que son dos grandes equipos que hasta el momento lo han dado muy buen espectáculo. Así que, señores, a disfrutar de este gran partido. ¡Aplausos! Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase del grupo de la Copa del Mundo. Con estos once buscará Francia la victoria el día de hoy. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Varane trabajará junto a Upamecano en defensa. Se viene Kylian Mbappé y su peligro que saldrá con Dembele con los extremos. Hoy la delantera es... ¡Robio! Pero es indudable que la intención era otra, Mario, ¿no? Que terminaron así. Y le pegó tan mal, tan mal, que parece que le tiró un peluchito. Rafinha. Richard Lisson. Bien defendido ese cinturón. Y sí, sí me parece que esto va al córner. Se fue la pelota. Decide hacer el pase corto. Richard Lisson. Buen trabajo de recuperación. Teo Hernández. La tiene Rabión. Gran trabajo defensivo. Richard Lisson. Neymar. Benissus Jr. Richard Lisson la domina. Si no traba lo gana. ¡Gol! ¡A bailar, Karoto! ¡1 a 0! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Lejos está listo de terminarse, a ver cómo Francia logra salir de este traspié. Dembele. ¡A bailar, Karoto! Griezmann que lo recibe. Griezmann. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Esto lo han preparado. ¡Rabió! ¡Rabió! De aquí otra vez. Lo hace en corto. parecía buena la jugada pero hasta ahí llegó saque de arco ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta acá está esta novedad el árbitro que da la ventaja para la selección de Francia que bueno el pase en peligro la bucha de Koundé ahí logró meterse muy bien en la línea de pase ahí se vienen los brasileños atacando por la banda ¿qué dice el Junior? Alonso Maravini Junior ahí está Vinicius ha tapado bien esa Pina por Pumko y no llega bien al fina y lateral Rafinha regaló la pelota a Brasil Dembélé Thiago Silva el balón con Paquetá ahí se viene este avance con grandes posibilidades y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada entra bien pero no se queda con la pelota ojito ojito es Neymar quien la lleva adiós al centro adiós al peligro la pelota de Casemiro a lo perry Charlison miralo como va no lo detienen si estaba adelantado era por muy poco señor árbitro acá en el Lucille Stadium el árbitro acaba de señalar que nos vamos al descanso Neymar está dejando una noche de colección para su fútbol y eso que todavía le queda una segunda parte la verdad que hizo un buen primer tiempo el equipo jugó bastante bien la victoria parcial es merecida y encima él puso el equipo por delante ¿qué más se puede pedir? se viene ya el arranque de la segunda parte 45 minutos por jugar en este debut mundialista tiene la pelota retienen el juego y ahí termina todo no queda mucho tiempo en el partido estuvieron a punto de engajar el gol pero ahora tendrán que despertar y a ver si crean alguna oportunidad lo hizo bien sí pero capaz si lo ponen a prueba ahora Neymar 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 le va a pegar gol de hoy gol Neymar define con maestría demuestra porque está a la altura de esta competencia ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol bueno señores acá la pica ardida del jugador para ir al primer palo y marcar el gol y por ahora el marcador está 2 a 0 Guzmán Dembélé y míralo como se ve el muchacho atacando llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más ambicioso el traslado para meterse el balón entre las líneas gol gol tremenda contundencia este arco lo están reventando de a poco tres goles arriba bueno fue un contraataque para ver una y otra vez y acá lo tengo eligió lo que mejor le convenía a él y la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red ya Brasil tiene una enorme ventaja no sé cuánta tranquilidad pueden sentir ahora con este marcador Schoemeny Olivier Giroud le está quedando la pelota de nuevo ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Richard Lisson ahí está y ya los rivales me parece van a empezar a pedir la hora que pite el árbitro que apague el juego ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal salió hermano una jugada perfecta un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero es nada por eso y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 Griezmann Schoemeny con la número 5 Robiop Giroud para marcarlo y entrado gol a ver señores vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro por favor estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra Frencia que entregue el balón se abre camino sin problemas pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque Griezmann Guzmán Dembélé controla gran presión en el ataque ojo le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa 10 minutos para que se termine el partido regaló la pelota Brasil Rafa Varane Varane recibe después de eso ahora quedan con la pelota al partido le está quedando poco Brasil está con todo on fire la verdad que vinieron muy motivados se pusieron las pilas hoy hoy no había forma de frenar a este equipo le salió todo perfecto jugaron mejor tuvieron una pelota cada vez que llegaban al arco contrario había un peligro de gol realmente perfecto quien te iba a decir que hoy Francia perdería pero es lo que acabamos de ver en la cancha un equipo que recibe un golpe de esto es muy malo fijate el marcador la verdad es muy doloroso hoy Neymar ha tenido un partido sencillamente brillante puede estar muy satisfecho con su actuación y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó 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 Gracias.